Bueno, recordamos que hoy es miércoles, miércoles primero de septiembre, señores, primero de septiembre del año 2021, o sea que ya el año 2021 comenzó el desclive, comenzó a bajar, después que llega el nombre, el año se está acabando, ahí sí, se está acabando este año, señores, se está acabando, pero acabándose, y en este primero, primero de septiembre, hay muchas, muchas noticias, señores, hay varias provincias, con más del 50% de las personas vacunadas con dos dosis, sin embargo, la situación va lenta, va lenta, y según esos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, sobre la cantidad de personas vacunadas en República Dominicana, el Distrito Nacional y 22 provincias ya superan el 50% de vacunados, el Distrito Nacional y 22 provincias tienen el 50% de su población vacunada con dos dosis, o sea que ya han recibido han recibido las dos dosis más del 50% en 22 provincias y el Distrito Nacional eso es la primera y segunda vacuna del coronavirus el reporte precisa además que que pedernales tiene 66.8% o sea que pedernales está cerca muy cerca de conseguir la eliminación del toque de queda y la provincia España ya tiene 64.7% cuando llegue a 70 ahí consigue ya la eliminación del toque de queda porque ya se están acercando esas son las dos provincias que pronto podrían sumarse a la eliminación del toque de queda hay que recordar que ya fue eliminado el toque de queda en el Distrito Nacional y en la provincia La Altagracia y ahora falta o sea que completen el 70% esas dos demarcaciones que son las que más cerca están de lograr ese 70% que está exigiendo ojalá verdad que pueda pronto tanto la provincia España como Pedernales conseguir la meta y que otras demarcaciones se apuren que se apuren y que las autoridades se apuren por dar facilidades a provincias que quieren que quieren salir de este proceso pero que se le ha dificultado Joe Biden defiende hay Joe Biden defiende retirada de Estados Unidos de Afganistán mientras talibanes celebran o los talibanes de fiesta porque Joe Biden recogió y se fue recogió a su gente y se lo llevó Joe Biden como había dicho que el 31 ya iba a salir y salió pero están los de Afganistán preocupados con esta situación señores senadores dividen opinión respecto a suerte del proyecto de código penal todavía no se sabe que para la cosa se creó una comisión bicameral en la cámara de diputados y vamos a esperar a ver o sea la cámara de diputados acogió la conformación de la cámara de la comisión bicameral que ya había aprobado el senado a partir de hoy será obligatorio el ticket para entrar y salir del país desde este miércoles los viajeros desde o hacia república dominicana deberán presentar el formulario de migración electrónico de manera obligatoria informó la dirección general de migración dicho formulario o tique conjuga en uno solo las declaraciones de migración aduanas y salud pública ahí está desde hoy tienen que presentar ese ticket electrónico para poder entrar o salir del país el PLD pone el ojo en los diputados que no se acojan a la línea del partido yo me pregunto el PLD quiere perder más diputados que presione a esos diputados que en cualquier momento se le van se le van el gobierno traspasa acciones de las distribuidoras eléctricas al Fomper el gobierno ejecutó el traspaso hacia el fondo patrimonial de las empresas reformadas Fomper de las acciones de las tres empresas distribuidoras de energía por más de 5.091 millones de pesos bueno ya comienza el trabajo para salir de la sede esperemos a ver qué va a suceder en otras noticias servicios de salud mental en la región este están desaparecidos Jan Alain Rodríguez él es procurador pide libertad pura y simple mediante un recurso ante la corte de apelación ay hombre pobre díese dice investiga accidente de McLaren en la Lincoln siguiendo protocolos senado aprueba en dos lecturas proyecto de ley de tamizaje neonatal en hogar revela duros indicadores de la niñez en república dominicana una vaguada incidirá sobre el país persistirá concentración del polvo del Sahara esa combinación como que rara anunciando una vaguada y más efectos del polvo del Sahara entonces cuando viene a ver la vaguada no tiene absolutamente nada de efecto porque el polvo del Sahara ha estado disminuyendo las lluvias considerablemente en la república dominicana hace hace días por ejemplo que yo no veo que llueve por la zona de Villas de Gracia hace mucho mucho días que yo no veo la lluvia aquí pero vamos a esperar a ver que que nos trae que nos trae esta vaguada que están diciendo que podría afectarnos en las próximas horas que traerá ya veremos ya veremos que traerá proyectan como será el rebrote del COVID unos 21.323 nuevos casos semanales del virus del COVID-19 estarían registrados en el país durante la semana del 18 al 24 de octubre de este año equivalente a 3.057 por día de acuerdo con las proyecciones que han hecho al respeto la rastreadora de casos de coronavirus de John Hedgeby y experta en salud pública global Dennis Gómez señores ojalá que este experto esté equivocado y que eso lo ven en octubre 3.057 casos diarios oye pero es duro lo que nos espera ojalá que esto no suceda ay Dios hasta cuando hasta cuando vamos a estar padeciendo de este señor COVID-19 hay ocupan 900 paquetes de cocaína en una lancha rápida la dirección nacional de control de drogas la DNCD con el apoyo de la armada de república dominicana agencias de inteligencias y coordinados por el ministerio público se incautó de 900 paquetes presumiblemente de cocaína señores como diría un merengue esto es palo y palo que le está dando la DNCD al narco palo y palo esto es lo que se llama un trabajo arduo el que lleva la DNCD la cancillería redujo su nómina de 288.6 millones de pesos a 162 millones al sacar botellas eso es mucho de 288 a 162 en el primer año de gestión del presidente del presidente Luis Abinader logró que el ministerio de relaciones exteriores redujera de 126 millones en su nómina redujera 126 millones de pesos en su nómina pasando de 288 punto 6 millones de pesos en julio del 2020 a 162 punto 6 millones de pesos en julio del 2021 y de tener 4 mil 309 empleados a sólo 1934 se redujo la nómina pero a pesar de todo esto señores a pesar de todo esto me cuentan que Luis Abinader piensa quitar piensa eliminar Luis Abinader el ministro de relaciones exteriores y que ese logro podría revertirse porque Luis Rodolfo Abinader va a mandar a un político a la cancillería que Luis Abinader va a mandar a José Ignacio Paliza como canciller eso es lo que se está diciendo que viene que ese cambio llega y que Abinader piensa nombrar a Paliza a Paliza en la cancillería pero además Luis Rodolfo Abinader viene viene con cambios me dicen que el puesto que tiene José Ignacio Paliza lo va a ocupar el que actualmente es ministro de educación Roberto Fulcar hay que recordar que Fulcar tiene la papa caliente con varias denuncias que le han hecho por corrupción en el ministerio varias denuncias y muchas quejas tiene Fulcar en este ministerio y entonces lo van a cambiar porque Abinader lo quiere tener cerca ya en el palacio Fulcar pasaría a ser canciller y Fulcar pasaría a ser ministro administrativo de la presidencia y Paliza iría como canciller ah y entonces William que va a pasar con el ministerio de educación miren una de las cosas que Abinader quiere es llevar seguridad y transparencia a educación y pondría como ministra de educación a Milagros Ortiz Bosch que yo considero yo considero que es un error pero él pondría a doña Milagros para que devuelva la credibilidad la credibilidad y la tranquilidad a ese ministerio de educación si pone a Milagros Ortiz Bosch en educación entonces quedaría la comisión de ética sin una persona y habría que buscar uno suena Manuel Esqueda Guerrero me parece que fue que me dijeron que iría a ocupar ese puesto pero también me dicen que el presidente Abinader tiene prácticamente listo un decreto cambiando el director de la policía nacional y hay quienes también dicen que es posible que Atachú se ha cambiado en los próximos días ¿cómo? ¿que cómo yo sé eso? bueno eso yo no sé porque me lo dicen porque yo no no puedo afirmar esto pero me han dicho que estos cambios se están barajando y que posiblemente pronto se harán las reinas del Caribe retienen su corona en torneo continental norseca la república dominicana retuvo su corona de campeón en el torneo continental norseca 2021 al vencer en cinco reñidos set a Puerto Rico para terminar invicta en la justa de voleibol es el tercero o es su tercera medalla de oro que alcanzan en un norseca también clasificaron para el mundial dos mil veintiuno ahí están las reinas del Caribe haciendo historia para la república dominicana que bueno que bueno que las reinas pues mantienen su reinado en el Caribe bueno ingenieros del ejército de Estados Unidos asesoran en la ampliación del puerto de Manzanillo que bueno que bueno que bueno que esos ingenieros de Estados Unidos estén ayudando ahí en la asesoría para que ese puerto sea una realidad hace falta ese puerto para desarrollar la zona norte del país en dieciocho meses bajo impacto del virus van cuatro mil ocho muertes es duro lo que ha pasado con este virus en república dominicana muy pero muy duro comisión bicameral asume el estudio del código penal ya los diputados acogieron durante una sesión de su organismo cameral una propuesta del senado que tiene como propósito la conformación de una comisión bicameral para estudiar el proyecto de ley del código penal que parece que no lo van a aprobar nunca porque siempre le están buscando un periquito siempre están con esto algunos planteles muchos planteles no están actos para docencia en el gran santo domingo imagínense si eso es en el gran santo domingo que será en las provincias del país ay 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 bueno parece que van a esperar que arranque el año para hacer el cambio ¿verdad? ¿usted cree? tendrán que esperar o quitar afrocar antes de eso el 20% de mujeres se convierte en madre antes de los 18 años esperemos este panorama comience a cambiar en la república dominicana y que las niñas pues no sigan pariendo discapacidad y falta de registro en niños es un grave problema en el país para que se pueda también corregir este malestar que afecta a la niñez señores Jenny Berenice señala que la pasada gestión de la procuraduría robaba identidad de personas señores hasta eso hacía ya en el año robaba identidad de personas esto es grave muy grave voy a ampliar ese tema más adelante con las declaraciones de Jenny Berenice reinoso que está acusando a Yang Alain con nuevos cargos gobierno traspasa acciones de las EDES al FOMPER por más de 5 mil 90 millones de pesos bueno ahí está el FOMPER con más dinero por esas acciones del gobierno en las EDES que ahora pasa al FOMPER bueno vamos a esperar a ver que dice el FOMPER saludamos desde aquí a Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia gracias a Guillermo por estar con nosotros Josefina Matos como siempre como muy buena guerrera está ahí Matos pendiente a este espacio Isabel bendiciones para usted Sandra Bayo gracias muchas gracias por estar con nosotros desde Los Alcarrizo una zona que tiene que tirar para adelante y que esperamos mire Sandra Bayo me dicen que con uno de los cambios que van a ser importante cuando cambien el director de la policía es mandar un comandante que controle mandar un comandante que controle esa zona de Los Alcarrizo porque a donde que hay que hacer el trabajo es donde la delincuencia está más avanzada y ahí en Los Alcarrizo hay una situación difícil porque sucede y viene a ser que en Los Alcarrizo se esconde una gran cantidad de delincuentes bueno pero esperemos que se hagan los cambios seguimos con más del contenido de este espacio en noticias